Música Por pensar que volverías conmigo Quien saber que tú ya tienes abrigo Aquí Me va muriendo mi alma Música Que no lleno con nada Música Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Aquí Me va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más El cielo de mi esperanza Música Es como El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como la luz que nunca amaneció Como la noche eterna Música Que nunca amaneció Música Olvidar Música Como es posible olvidar Música La única vez que supe amar Música Y ahora tengo que renunciar Música A lo más bello que jamás sentí Que ahora solo hiere Tú Te acuerdas de mí Música 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 Es como El que no me deja vivir Música De que no puedo desistir Música Pues muy adentro se quedó Música Música Como la luz que nunca se apagó Música Como la noche eterna Música 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 en ti, pero ahora solo hiere y tú, ni te acuerdas de mí, es por vos, el que no me deja vivir, desde el que no puedo desistir, pues muy adentro se quedó, como a la luz que nunca se apagó, como la noche eterna, que nunca amaneció, olvidar, lo más posible olvidar, la única vez que tuve amar, y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí, y ahora solo hiere y tú, ni te acuerdas de mí.